Bueno, lo que acordamos ella y yo, como se terminaba el plazo, ahora el 30 de septiembre, y era muy precipitado cualquier tipo de acuerdo, darnos unos meses. La prórroga es por mes, por lo tanto se va a hacer cada mes. Si llegamos a un acuerdo antes, pues no será necesario prorrogar más. Y si no, nos hemos dado hasta el 31 de diciembre. Yo creo que hay que pensar en un acuerdo sensato, que sea bueno para España, que sea bueno para el museo. El museo no está en cuestión, es un museo nacional Thyssen. Estamos hablando de la colección privada de Tita Cervera, que ha estado allí estos años, que contribuye a realzar también el museo, pero el museo tiene su personalidad propia. Por tanto, si llegamos a un acuerdo, pues seguirán los cuadros. Por supuesto pasa por la vuelta del Matamúa, si no, pues veremos qué solución se da. Pero siempre pensando en los intereses generales de España, del museo, y que el acuerdo sea un acuerdo razonable, justificable, sensato.